En el equipo 2 debes estar, y todos los trucos sacarán ¡A Chihuahua! ¡Tres, tres, tres! ¡Y es México! ¡Número 1! ¡Guerrero, saludo! ¡A ver, Guerrero! ¡Eso, eso, Guerrero! ¡Guerrero, enséñame tu banda, por favor! ¡Eso! ¡Eso, perfecto! ¡Eso, Oaxaca! ¡Perfecto! ¿Buanajuato, estás nerviosa? ¡Casi nada! ¡Vamos, Guanajuato, por ti! En Comis, Estado de México, visita Chihuahua con Good Times Visits ¡Gracias! 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 ¡Gracias!